y también con mucha esperanza. ¿Se me han imaginado el día 2 de enero que estaríamos así? En este momento, en estas circunstancias, a mediados del mes de julio, año 2020. Yo no me imaginaba, pero estamos así. Y me da mucho gusto, porque como iglesia nos estamos moviendo. ¿Estamos aprovechando la oportunidad que Dios nos da? ¿Qué hacer con todo lo que está sucediendo? Primeramente, quitarle de la cabeza todo el pensamiento negativo. Ay, no se puede, hubiéramos estado mejor así, ni vale más quedarnos con los brazos cruzados. Y segundo, usar el corazón, el corazón inteligente para ser una iglesia que escucha y que comunica. Yo le doy gracias a Dios por ustedes, porque han escuchado el llamado y están dispuestos a este servicio en la viña de nuestro Señor. Un servicio que exige no solamente conocimientos técnicos, sino que exige también una pasión. Pasión por Jesucristo, pasión por su realidad. Y estoy seguro que ustedes serán capaces de hacerlo. Este taller en el que están participando tiene como objetivo estar con ustedes, recibir algunas herramientas, alguna capacitación, pero sobre todo una mística, una espiritualidad que los lleve a ser siempre mensajeros actualizados dentro de la iglesia. Su gusto estar con ustedes, los servicio, y les desea lo mejor para ustedes y para sus comunidades. Este ha sido el placer que el Señor Augusto los impregnos que llegue a Marcelo preparó para todos nosotros. Y llega el momento de comenzar con nuestro primer tema o charla. La experiencia siempre va a ser fundamental para darnos cuenta cómo el periodista o el que tiene manos y herramienta a través de la educación y de la información que recibimos nos da lineamientos para poder conocer, aprender y sobre todo discernir para llevarlo a la plaza. En esta tarde, les presento al licenciado Elberto Casas Rodríguez, quien nos impartirá la importancia de la comunicación y el impacto en las redes sociales hoy en día. Así que les damos un gran abrazo ¡Sí! 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 ¿Se escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya me presentamos? Mi nombre es Elberto, mi nombre es Elberto, mi nombre es Elberto, mi nombre es Elberto. Yo les voy a hablar un poquito de lo que es la comunicación y las redes sociales. Vamos a manejar algunos conceptos de manera rápida y al final vamos a tratar de hacer un pequeño ejercicio en el cual nuestra parte de aprender a conocernos, vamos a aprender a transmitir los mensajes. Vamos a aprender algunos conceptos como difusión, profesión y comunicarse. No hay más. En el caer de este futuro no estoy aquí. Por si me puso un día que me interesa esa máquina, ahorita todavía está aquí, Debes me echarse por el veces. ¿Qué es lo que yo? Comunicación, tal vez ya, se me puso un típico para decir, así bien, por favor. Y disculpen si me tengo bien para allá, pero cuando doy alguna charla estoy como de estar sentado, pues también. Y les voy a pedir un grandísimo favor voy a seleccionar de algunas mensajes para que se pare y lean. Si alguno de los presentes sea cual sea la persona, se equivoca al momento de estar viendo, el resto le vamos a decir que acaba de matar un panda, ¿ok? Que acaba de matar un panda. ¿Matar un panda? ¿Un panda? ¿No? 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 Si yo selecciono cualquiera de los que salen de esta mesa y le encónde a ver tal vez va a ser alguien o no? Bueno, si se llega a equivocar el resto ¿qué va a decir? Acabado de matar un panda. Amando a tu panda. ¡Fantástico panda! ¿Qué significa eso? Que tiene que volver a leer el resto. ¿Perfecto? Muy bien. Antes de hacer esta dinámica con una pelotita pero ya saben por cada motivo no podemos hacer eso. Muy bien. ¿Lees por favor? Ahí. ¿Listo a leer? ¿Cuándo me falta un panda? Calma, calma. Muy bien. ¿Listos? Vamos a leer. La comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Ok. Va de nuevo. La comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Muy bien. Segunda mesa. Por favor. Comunicación. No, pero la siguiente. Comunicación. Ah, no, no, no. Sí, la siguiente. La anterior. Perdón, no, no. No, no, no. Ahora sí. Comunicación. La comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Va de nuevo, pero la anterior. Ahora sí. ¿Otra vez? Comunicación. Se refiere a la comunicación que se ve. ¿Qué le pasó? Que se ve. ¿Atra vez? No, pues lo dijeron todos. ¿Atra vez? ¿Atra vez? Comunicación. Se refiere a la comunicación que se vaya de la palabra para dar un mensaje. Es la principal forma de comunicación que se utiliza. Puede ser oral o escrita. Bien. El tercero, por favor, ahora sí la marina. ¿Tengo yo? No, ya. Muchas gracias. Bien. Por favor. Comunicación. Esquema básico. Desde la época de Aristóteles se consideran tres elementos. emisor, mensaje, receptor. Muy bien. Bueno, este es el esquema básico de la comunicación. Hay muchos esquemas. Hay unos que dan la implementación, hay otros que dicen más receptores, hay uno que es bidireccional, bidireccional. Pero este es el básico. El básico es emisor, mensaje y receptor. Y se acaban. Pero, bueno, nosotros tenemos el emisor puede ser uno, el mensaje puede ser obvio lo que nosotros estamos comunicando y el receptor es quien recibe el mensaje. La siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, le toca elegir quién va a leer. ¿Qué? ¿Qué? Por favor. Comunicación, mensaje. Es la unidad, idea o concepto que lleva en sí misma la dosis de información útil y necesaria como alcance o unión de antepasar o de antepasar. ¿De nuevo, perspectiva? Comunicación, mensaje. Es la unidad, idea o concepto que lleva en sí misma la dosis de información útil y necesaria como enlace o unión entre el emisor y el receptor. Muy bien. ¿Logo? ¿Quién, qué, a quién? Lo vimos al principio que era el emisor, el mensaje y el receptor. Básicamente es ¿Quién le dice a qué, a quién? Y es todo. Ese es el esquema básico de la comunicación. ¿Quién le dice a qué? Perdón. ¿Quién? A ver, no, 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 a quién le dice qué, a quién. Es el esquema básico de la comunicación. La siguiente, por favor. ¿Te doy la oportunidad? ¿A quién vas a elegir para afiliar? ¿Alerto? 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 La manera en cómo sobrevivimos, la forma como desarrollamos la dignidad, nuestra productividad, nuestra creencia, todo depende de nuestras habilidades de comunicación. Gracias. Ahora elige quién va a leer la siguiente. Padre, yo. Bien, la siguiente, por favor. ¿Le toca una más de la siguiente, padre? A ver. ¿Alerte nos llamamos? Complicación se divide entre el papel, el gráfico y el papel. Muchas gracias. Bueno, si se fijan, en la presentación tenemos varias definiciones de comunicación. Tenemos el esquema básico, ese ya lo perdimos. Emisor, mensaje, receptor. ¿Quién? Le dice ¿qué? Aquí. Esto. Pero les voy a estar poniendo varias definiciones de lo que es la comunicación para poder saber más o menos cómo lo podemos interpretar. Porque al final nosotros vamos a tener una definición. Cada quien. La comunicación se divide en tres. La verbal, la no verbal y la gráfica. La verbal es toda aquella que comunica la desobvia de las palabras pero también en la escrita. No puede ser gráfica pero sí es gráfica. Lo vuelvo a repetir. Verbal, oral o escrita. No verbal, ya sabemos cuál es el no verbal. Y gráfica, ahorita lo vamos a dejar adelante. Les voy a dar un ejemplo. Siguiente, por favor. Comunicación verbal. ¿Para ver a quién se lecciona? Juan Pablo. Juan Pablo. Comunicación verbal. Se requiere a comunicación que se vale de la palabra para dar el mensaje. Es la principal forma de comunicación que se utiliza. Puede ser oral o escrita. Muy bien. Oral o escrita. Esta, lo que es la comunicación verbal. La comunicación verbal es la que nosotros utilizamos a diario. Tiene un pequeño problema. Dentro de los sistemas de comunicación hay lo que se llama ruido. El ruido existe en todos los... Bueno, vivimos en los tres modos de comunicación. No verbal, verbal y en la gráfica. Siempre existe lo que se llama el ruido. Siguiente, por favor. ¿A quién es? ¿A quién es? ¿A quién es? Al padre de acá. ¿A padre de acá? Comunicación no verbal. Ajá. Podemos comunicar sin pronunciar palabras, sin escribir cosas. Las acciones son actividades de comunicación no verbal que tienen igual importancia que la palabra y las ilustraciones. Puede ser por medio del movimiento corporal, postura, gestos, ademán. La proexécnica, la proexécnica. La proexécnica. La proexécnica. ¿Cuántas van a ser necesitas? No. Comunicación no verbal. Podemos comunicar sin pronunciar palabras, sin escribir cosas algunas. Las acciones son actividades de comunicación no verbal que tienen igual importancia que la palabra y la circunstancia. Puede ser por medio del movimiento corporal, postura, gestos, aleman. La proexécnica. uso físico de los espacios de etcétera. Muy bien, gracias. Elijan que siguen. Juan Pablo. Les voy a dar un ejemplo de la comunicación no verbal. Suponiendo que uno de los presentes tiene pareja. Suponiendo que llegan y están así. Espera, espera. Están dando pieza. Están así. Tengo el cubrebocas. Tengo el cubrebocas. Tengo el cubrebocas. Y ven llegar a la pareja con un amigo y una amiga y ella está así desde ahí. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo, verdad? Sí. Sí. Ok. Suponiendo que todos estamos en un restaurante con nuestro taquero de cabecera. Todos tenemos un taquero de cabecera. Es cierto, es cierto. y estamos sentados y no me des... Ok. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Cinco con todo. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Pero un peor ratito, un peor ratito. ¿Entendió? ¿Qué más? ¿O acá mismo? ¿Eh? Cinco con todo. Cinco de todo. ¿Qué más? ¡Oh! 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 Bueno, tenemos aquí nosotros nuestra taquera. Muy bien. Comunicación no verbal. Hay algo que se llama microgestos. Que nosotros no tenemos... Por cierto, si empiezan... Este es recomendación para los padres para quienes estén dando las misas en un niño indio. Hay algo que se llama microgestos. Tal vez no nos no nos... ¿Los qué? No nos captan. Gracias, padre. No nos captan de una manera mediata. Pero son microgestos que pueden llegar a causar, no sé, molestia, desagrado o cualquier tipo de cosas. Tomen en cuenta que cuando nos van a estar transmitiendo a través de las redes sociales, por supuesto, a través de lo que nos están haciendo, un microgesto puede verse a través de la cámara. Y quien lo está recibiendo puede decir ¿Estaba rotado? ¿Se levantó de mal? En el que está enfocando está para el derecho. Pues es así. Bueno, la siguiente, por favor. Juan Pablo. Comunicación no verbal. La comunicación no verbal incluye expresiones faciales como de nuevo sus patrones de contacto con movimientos diferentes y culturales. La comunicación no verbal se incluye en tanto las acciones que se realizan como las que dejan de realizar. así una presión de manos fuerte o llevar más de todos. Los días al trabajo son también comunicación. ¿Como que quisiste matar un marido para que te salva? Medio. Medio no mataba. ¿Por qué? No sé si también alguien de que se siente identificado, pero hay personas que te saludan. Te saludan muy fuerte. A veces te llegan a lastimar. Yo tenía un compañero que es así. Llega y saluda muy fuerte hasta que un día se le abren a este. Sí, la verdad. Y se le abren a ese poco. Ya cuando yo le pude dar, yo lo voy a intentar estar fuerte con mis pocas fuerzas y a partir de ahí ¡Santo Dios! Sí. Pero hay otras personas. Todo comunica. Todo, todo comunica. Absolutamente todo. Desde los zapatos, este, este, regotinismo. El que trae el tenis. Todo, todo comunica. Absolutamente todo. Inclusive hasta el tiempo en que uno llega. Si llega tarde, si llega tiempo o si siempre tiene una excusa. La siguiente, por favor. ¿A quién hay? ¿Madre qué? ¿Beto? ¿Madre qué? A ver. Así es. ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Comunicación gráfica. La comunicación gráfica y las ilustraciones son complementos para la comunicación de tipo verbal. Se refiere a los apoyos gráficos que se utilizan tanto para crear un ensayo como para transmitir una idea completa. Las organizaciones utilizan diagramas de avance, mapas, logotipos, íconos y otros tipos de gráficos para cumplir en esta actividad de comunicación. Muy bien, gracias padre. Elija el que sigue. Bien. Como les había dicho, todo comunica, todo. Logos, todo lo otro. Pero hay algo que comunica más que otras cosas. La fotografía y la pintura. Y aquí tenemos un buen ejemplo. Aquí hay una representación gráfica que dice muchísimo. Que comunica muchas cosas. No solamente el significado que tiene en sí, lo que puede ser la representación de la imagen. Puede comunicar esperanza, amor, o fe. Muchas cosas. La siguiente, por favor. Aquí hay una visión madre. Ok. Bueno, aquí hay muchos de esos pequeños parentesitos. La comunicación gráfica ya se ha retirado en las redes sociales y lo tenemos en los emotivos. Muchas veces el mensaje depende tanto de la visión como del receptor. Es decir, no es lo mismo que le mandes ¿Cómo lo podemos hacer? Sí, no es lo mismo que le mandes un brazo así, un brazo de hijo, ¿no? y una vaca a tu mejor amiga que a tu tía. Significa que son diferentes. Depende del contexto y depende de lo que lance el emisor hacia el receptor es lo que va a captar el mensaje. Es decir, aquí hay una infinidad de emotivos que si nosotros los reclamos podemos mandar un mensaje de acuerdo al receptor que se tenga. aquí se me olvidó poner el ¿qué se llama? El chubeto de chocolate que muchos confunden con poco. Es un chocolate. Pero eso también comunica. La siguiente, por favor. ¿A quién es las obras de arte tienen una función de comunicar por sí mismas por medio de la imagen que transmite? La ciudad entera comunica variedad de señales del tránsito, alguna sin una sola palabra, es un buen ejemplo de la comunicación gráfica. Muchas gracias a mí. ¿Quiénes no han tenido la oportunidad de ver una pintura y dicen está bonita, no tiene significado pero me gusta, tiene un color y me gusta? O en cambio, a veces la pintura dice, está en gacha. O se dice como el de un pintor pero no. Y ya también sabemos de las señales. Son imágenes, no sabemos, no necesitamos que tengo ahí escrito lo que significan para saber de qué hay un tope, que ahí no se puede estacionar uno, que hay lugar para descapacitarlos, aunque el mundo no lo entienda, pero es muy, muy obvio. La siguiente, por favor. Aquí tengo dos representaciones, dos pinturas, se me hacen padres, los colores, lo que expresan, pero eso es lo que comunica. La siguiente, por favor. Las fotos también comunican. la siguiente, por favor. ¿A quién eliges, Andy? ¿A quién? ¿A cómo? Ventana textual, la herramienta en cuestión es como más. ¿Vale? ¿Vale? Ventana textual, la herramienta en cuestión es conocida como ventana de Yohari, en honor al nombre de su creador, los criadores. ¿Vale? ventana de Yohari, ventana de Yohari, las herramientas en cuestión es conocida como ventana de Yohari, la herramienta en cuestión es conocida como ventana de Yohari, en honor al nombre de sus creadores. Los psicólogos, los psicólogos, los psicólogos, los psicólogos, en honor al nombre de sus creadores. Ventana de Yohari, la herramienta en cuestión es conocida como ventana de Yohari, en honor al nombre de sus creadores. Los psicólogos, Jambos, los psicólogos, en honor al nombre de Yohari, y Jambos, Jambos, presentan en negritas las letras que forman el lugar de la herramienta de los consejos y las herramientas. Gracias. Elige, elige, sí. Bien, esta es la ventana de Yohari, la ventana de Yohari tiene dos funciones, en psicología hay otras funciones, pero nosotros la vamos a explicar una para la parte de comunicación y otra para que ustedes también se conozcan un poquito de cómo son, porque dicen hay ocasiones en que no vamos a tratar de hacer la gimnasia si tenemos un poquito de tiempo no se lo voy a dejar de tarea para que se lo lleven pero esta es la ventana de Yocari siguiente por favor aquí está bueno, este es lo que tenemos que hacer la actividad, siguiente por favor esta es la ventana de Yocari supuestamente este ejercicio que ayuda a que tengas el conocimiento de cómo te ven en el área pública, cómo te ven los demás cómo es que tú te ves la área pública, eso que nadie quiere decir, dices no, esto me lo voy a llevar a la tumba y la área desconocida que no sabes ni siquiera tú cómo lo tienes o cómo lo percibes vamos a tratar de hacerlo al final siguiente por favor ¿a quién le dijiste, Carlos? a ver comunicación el acto de relación mediante el cual dos o más sujetos enfocan en común un significado acto inherente al hombre que lo ayuda a expresarse y a conocer más de sí mismo de los demás y del medio que lo rodea gracias puede elegirme el siguiente por favor ¿quién? información conjunto del feminismo se permite un ayuntamiento de que vamos a hacer los cambios estructurales de una manera determinada de modo que les sirva como un guía de su acción muy bien aquí está el primer concepto que tenemos información este sí es muy ¿cómo se puede decirlo? ¿no es básico? ¿cómo? básico no, básico no es muy ¿cómo decirlo? bueno, es uno de los principales conceptos que tenemos que tener a la hora de comunicar lo vamos a ver un conjunto de mecanismos que permite al individuo retomar los datos de su ambiente y estructurarnos de una manera determinada de modo que les sirva como guías de su acción a lo mejor si yo no lo he buscado no es otra cosa más que la información que se presenta o se transmite no es otra cosa más que si yo estoy en un oficiero no es tan para saberlo pero lo trabajé durante 13 años en periódicos en mi universidad y la información es la materia prima a la hora de transmitir en las redes sociales a la hora de ser en los medios de comunicación a la hora de hacer comunicación esto no va a ser siguiente por favor difusión ¿a quién me viene? difusión es la parte sustancial de la comunicación pero no la entroba en su totalidad sino que cubre una parte la del emisor la difusión la difusión no tiene receptores difundir es el ecumismo de informar de emitir unidireccionalmente un mensaje sin más gracias las palabras elija el siguiente padre bueno difusión igual palabras que están rebuscadas piensen en la televisión piensen en la radio piensen en la social media o redes sociales y esta es la difusión es cuando tú transmites esta información mandas este mensaje aquí es de manera anónima pero no estás mandando esa es la difusión siguiente por favor comunicación de masas es el nombre que recibe la interacción entre un emisor único o comunicador y un receptor masivo o audiencia un grupo numeroso de personas que cumplan simultáneamente con tres condiciones ser elevado o sea lo reducido ser amplio y heterogéneo y básicamente ser agroaliente gracias y gracias por favor igual el medio el medio la diferencia y vuelve a ser el medio la comunicación de masas la relación de carácter para los internos siguiente por favor ah no que sea perdón perdón pero el otro de los medios si tendríamos que ir con lo venido medios masivos de comunicación los medios de comunicación de masas en inglés más media son los medios de comunicación recibidos simultáneamente por una gran audiencia. Los medios de comunicación de masas son solo instrumentos de la comunicación de masas y no se reciben al acto comunicativo en sí mismo de carácter interpersonal. Gracias. ¿Y gracias a ti? ¿Tiene algún momento? Pagan por mí. ¿Siguiente? ¿Siguiente? ¿Ven? No todas las redes sociales son iguales. Ajusta el ritmo y los horarios. Cada una tiene sus particularidades y puntos sobre los que debemos basarnos a la hora de planificar nuestra estrategia. Gracias. ¿Y gracias a ti? El cuadro de gallo. Bueno, aquí falta un gran punto. Llevamos a cada parte de las redes sociales. Las redes sociales, todas, no son iguales. Entonces, cada una tiene algo diferente o algo que las hace diferente. Si ustedes están en Ingrid, es un poco más corporativa. Para los que no saben qué es Ingrid, Ingrid es una red social que crea una línea de tiempo más profesional que personal. Es como un ritmo americano. ¿Se suele utilizar mucho? Sí. Ya lo están utilizando las empresas. Pero eso es más corporativo. Algo más emotivo. Podemos irnos del otro lado. Está Twitter, está Facebook, está Google Plus ya murió, ya desapareció Google Plus. Está TikTok. Es más emocional que el otro. Por ejemplo, LinkedIn. Siguiente, por favor. Ah, miren, aquí está el gráfico. Tenemos blogs. Ah, pues aquí está mi doctor corporativo y estamos empezando más emocional. Instagram, es más emocional, es más visual. Es poco lo que en Instagram podemos postear. Porque ahí son imágenes. Lo vimos al principio. Las imágenes también comunican. Todo, todo comunica. Facebook, todo lo más cercano, más emocional. Pinterest, no se diga. Humita Google porque ya murió este año. Twitter, Google y lo que es blogging, ahora blog. Ustedes, ¿cuáles de estas redes sociales manejan en cada una de estas parroquias? Facebook, nada más. Twitter, Facebook, eso no se usa. TikTok, a lo mejor está para otro tipo de generación. Instagram, también puede ser. Lo que se les va a vender aquí, si tienen Facebook, vinculen a Instagram. Esa es la mejor compañía. No van a batallar, ni con la misma fotografía, ni con la misma voz. Adelante. Después de ser el tiempo perdido, no lo es. Siguiente, por favor. ¿A quién eligen? El padre o el cariño. Agáñense a tu palo. No te pases con las publicaciones. Ajuste el ritmo y los horarios. Ajuste el número de mensajes que difundas por tus redes sociales al tamaño de tus comunidades. Gracias. Y ya, siguiente, por favor. ¿Qué es esto? Todos tenemos un amigo, o amiga, o familiar, que postea todo. Veo una mariposa, la sube. ¿Está comiendo que cuanta? Lo sube. Le pegué, traí un pedo de la rodilla, lo sube. Todo lo sube, todo. No, no hagan eso. No lo hagan. Por favor. Sí, por favor, lo hagan. Hay una teoría en la que se llama la pedra del estanque. Se dice como un mensaje, una piedra. Ustedes avientan la piedra en el estanque, y esas ondas que se van haciendo en el estanque, es hasta donde se llega el mensaje. Si ustedes avientan una piedra grande, a la hora adecuada, en el momento adecuado, esas ondas van a llegar muy lejos. Pero si ustedes avientan muchas piedritas, pues esas ondas van a checar y no se van a más qué grandes hay en ninguna parte. No publiquen demasiado. Publiquen lo fundamental. Y publiquen lo importante. Todos tenemos a un amigo o una amiga que puede estar publicando un sitio de cosas y hasta lo quiere copiar. Porque sale, ay, ya está muy lejos, ya le pongo aquí a ver, ya se va a comer, ya compró un hermano de este año. Todo, todo lo publica. Y ya, y eso es lo que vamos a modificar. Siguiente, por favor. Este es el punto de la ley. Son las otras idóneas. Nada más se pueden decir. Son las horas idóneas para poder publicarlas. Depende mucho de la comunidad en la que vivan. Porque estas horas, las pandemias se fueron modificadas. Las mejores horas que teníamos nosotros para publicar el Facebook eran de las 7 de la mañana a las 9 y luego de la 1 a las 3 de la tarde. Y a la noche como se replicaba. Con la pandemia andaban revisándose hasta las 3 de la mañana. Cambiaron un poquito. Pero eso va a ir de acuerdo a sus publicaciones. ¿Ustedes dicen, ah, esta tuvo más éxito? Esta no. Esta tuvo más likes? Esta no. Ustedes van a poder determinar cuáles son esas horas. Perdón, esas horas. Siguiente, por favor. ¿A quién elige, Padre? Padre Cristina. Padre Cristina. No te pases con las publicaciones. Ajusta el ritmo y los horarios. Cuando vemos una publicación, día sí y día también al entrar a nuestros perfiles en redes sociales. Acabamos por hacer scroll continuamente hasta llegar al punto de que incluso dejemos de seguir a esa cuenta. Ok, ya vimos. Esto se omite, por ejemplo, si te siguen en otro push. Ahí sí. No me partimos. Siguiente, por favor. ¿A quién elige, Padre? Padre. 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 ¿A quién elige? Plan de difusión. Plan de difusión. Ajusta el ritmo y los horarios. Nos permite ajustar la emisión de nuestros mensajes para cada una de las redes sociales que tengamos vinculadas. Plan de difusión. Estos se utilizan en los medios de comunicación, en algunas empresas y en algunas campañas políticas también, sobre todo en las campañas políticas. ¿Qué es su plan de difusión? Siguiente, por favor. Este es su plan de difusión. Sí, está muy bien haciendo un buen, ¡ay, tanto! Sí. Pero este es su plan de difusión para una universidad. Ustedes pueden adaptarlo más pequeño, más chico. Es importante que identifiquen los días festivos. Es importante que identifiquen santorales, obvio. Es importante que identifiquen avisos parroquiales. Todo eso que vayan identificando lo ponen en un calendario y lo tienen que programar. Facebook tiene la opción de hacer publicación, porque ya pueden programar las publicaciones. Creo que eso no se puede explicar. Si no, hay muchos videos en YouTube donde pueden ver cómo se puede publicar. Bueno, lo que nosotros hacíamos con anterioridad era, por ejemplo, si nosotros teníamos enero, digamos enero, y teníamos cinco publicaciones continuas de lunes a viernes, todos a las seis de la mañana. ¿Qué era lo que hacíamos? Nos sentábamos el sábado, hacíamos la publicación completa, la poníamos, la programamos y nos olvidábamos. Se publicaba automáticamente cada día. Eso es una ventaja. Otra vez que ustedes pueden pensar con mucha anterioridad, que es lo que van a hacer y no estar sobre la marcha. No estar de aquí, tengo que poner esto, tengo que publicar aquello, tengo que hacer esta transmisión. Pueden hacer muchas cosas con un plan de dimensión. Este es un ejemplo. Ustedes van a ser propio, de acuerdo a sus necesidades. Yo no les puedo decir, esto lo tienen que hacer a fuerza y eso sí. No, les acuerden a lo que ustedes hacen con el siguiente punto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Eliberto, mi apellido Casas. Es mi blog, mi página, y si me decían seguir en redes sociales, me pueden publicar aquí, en Captados o en Vento Caos. Nos pasamos por favor a la ventana. Este es el lugar de la tarea para que se conozcan y para que aprendan un poquito a cómo vamos a permitir cierta información. Gracias. Gracias. Si gustan tomar la fotografía, si gustan montarlo. ¿Y a las tres? A las tres. ¿Para atrás? ¿Para adelante? lo pueden chequear también en internet ¿cómo se puede ver si es hombre barbaro? ¿quieren que hay que invitarlo a otra persona o a dos personas para que les lleguen todos los cuadritos? no es una persona que hace una lista de 5 o 10 características de ustedes ¿qué rasgos se consideran que los definen como personas? ya personas de confianza, ya sea amigos, amigas, parejas, lo que usted decía y les hagan también esas 5 listas o 10 características de preferencia 7 a 10 de 7 a 10, que les lleguen a ser más listas una vez que tengan las listas las van a comparar en cada una de sus ventanas lo vimos al principio y van a clasificar los rasgos que tienen los rasgos que ustedes tienen, como los ven otras personas y los que coincidan va a ser su parte pública los que no, que nada más tienen ustedes, va a ser su parte pública y los que no coincidan, esa es la parte pública esto les va a ayudar a conocerse un poquito y les va a ayudar a saber cómo podemos transmitir a un tipo de mensaje muchísimas gracias por mi tiempo y hoy quise les damos un abrazo después de este tema tan interesante que Beto Casas nos ha proporcionado tal vez algunos términos ya nos conocíamos se llega el momento de preguntas no sé si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta a Beto porque inicié el plenario de estos 5 minutos para cualquier duda al respecto de su temática que nos proporciona en esta tarde ¿Preguntas, dudas? ¿El lado derecho alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una por regularme la suerte hace falta por regularme la suerte hace falta cuando digo esta etiqueta oye, me preguntaron por qué matamos pandas al principio les dije y al final les voy a decir por qué matamos pandas nuestro cerebro se divide en tres partes no, eso es para otra parte pero bueno, básicamente es les estoy dando un mentaje al matar un panda que ustedes pongan atención en cada uno de los conceptos que tuvimos a veces es muy aburrido estar los otros así que están leyendo a la otra persona pero si uno pone atención o pone cierta noción en un ángel en este caso es un panda queda más de abajo si ustedes quieren aplicar esta técnica háganlo se puede llenar mucho con no sé, a lo mejor que ustedes tengan el catecismo aquí o a lo mejor cuando tengan una actividad similar a esta les dan un ángel y es más probable que esto se recuerde y hay impresiones que me ha tocado por ejemplo que ponen tanta atención para ver si alguien se equivoca que se agarran como desquitándose ahora quería ella ahora quería no le hagan y aquí nos pasamos ¿qué es? gracias Pedro con este saludo de la chula ¿qué es una de las? preguntas, dudas, questionamientos ¿qué es cierto? Juan Rebegario Jacob Edi semanital a ver podría haber un año por ejemplo referente a las publicaciones los horarios por ejemplo en cuanto a horario pero en cuanto a días los mejores días para publicar al menos el técnico son los lunes los peores días también serían sábado y domingo los mejores son lunes miércoles y jueves martes y viernes como que están más bajos pero ni lo depende mucho de dónde están ustedes publicando pero básicamente son los días más digamos los mejores y en horarios cuando he cambiado habría variado mucho pero coinciden mucho desde la hora que se levantan en el desayuno las horas de la comida antes bueno lo primero que hacemos antes era subir pero levantarse prender el radio la televisión ir por un desayuno y ver las noticias y hoy no hoy te levantas agarras tu celular y te vas al mar y peor si te llevas el perro entonces depende mucho de estos horarios y depende mucho también de sus publicaciones ¿cuál es la nueva publicación? ¿cuál es el mejor horario? me hubiera gustado ver también algo de cómo escribir para redes sociales o cómo escribir para ver pero espero que eso después lo veamos por un poquito más de tiempo no pero no gracias la invitación que me tocó yo probablemente lo podamos ver de manera virtual o de manera presencial ¿alguna otra duda? ¿ah? ¿seguro? ok bueno muchísimas gracias un abrazo y ahora vamos a tener siete minutos por si alguien quiere ir al sanitario o quiere bueno bueno entonces queremos agradecer mucho por parte del equipo de comunicación de tu tiempo sobre todo dedicarte para darte estos pasos amigos que tienen muchas actividades algunos que escuchamos en radio gracias buenos sábados buenos sábados buenos sábados de la mañana y bueno gracias que lo que nos diga la verdad es muy importante para nosotros saber que alguien esté en la práctica y también que tiene arraigada su cuerpo porque eso es fundamental en estos días vemos personas muy capacitadas pero con un tiempo un tiempo en la fe y muy grande de manera intelectual pero contigo vemos pues a la fe así que de parte del equipo de Juanita Vane entrega pues una imagen que tiene inicio mucho histórico y en la fe y es para el consejo de conocimiento que te va a dar la fe de Camato Prestillo otorga el presente de reconocimiento a ti Heriberto Castro Rodríguez por su valiosa participación cuando dice valiosísima participación en el primer taller del pastoral de la comunicación desarrollado el 18 de julio de 2020 lo titulamos evangelización para hoy y pues te agradecemos mucho el inicio para quienes no saben el padre Tolín el padre Tolín y yo fuimos compañeros en la universidad ahhh ahhh que buenísimo jajaja los tiempo mucho los compañeros hace algunos años algunos años hace que en el canal jajaja 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 como 10 17 16 jajaja jajaja más o menos jajaja 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 y desde el primer entonces lo que fue el padre Tolín fue uno de los precursores de la página del seminario página que todavía existe hasta el momento y que ha pasado de generación en generación y pues felicidades me da muchísimo gusto haber entrado a sacarle en el mismo teléfono como yo también hay pocos que hacen esto en el estado son precursores la verdad son precursores tengo la oportunidad de conocer a algunos compañeros que están en Zacatecas en Platinano en otros parques son pocos los que están haciendo este tipo de actividades y de verdad se lo reconozco y no solamente yo ya vieron el video y yo pienso que va a haber más y felicidades por estar haciendo esto gracias 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 gracias